¿Cómo están? ¡Jueve! ¡Súper! ¿Ahogándose o qué? Porque ni uno hizo ni siquiera blue, 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 blue ahí Va pues, juegan el de la panda, vamos a terminar con este video Ustedes juegan al palandar y yo juego con el coro saco ¿Otra vez? ¿De qué rato están jugando? Mucho ruido y pocas nueces Ustedes dale Pero avísenme Papi, juguemos mejor con lo que dijimos, a ver quién llega más del primero allá De eso dijimos ¿De los dos ustedes? Vaya pues Yo no puedo Dale mi amor, te mostré Mira, metetelo aquí No sirve, esta pancha Pero te ayuda un poco Voy a ver si me sirve Me quitaste las cejas, cabrón ¿Ahí está? No No me ahogo Me ahogo No me ahogo Ya está replotando una No me ahogí Y esas ya se usan todo costizo, todo en escar Le van al jueguero Papi, hagan ese juego a ver cómo es ¿Cómo es? Sí Las chicas con eso pero que lo haga ella primero que demostrarle a un como ah si yo le puedo decir como pero van a participar vamos a esperar a ver que es lo que dice la Vera el juego consiste en este vamos a participar tres o cuatro o cinco lo que se puedan y con los pies vamos a sostener esto así ven con esto ven a ver que va a estar yo te lo encargo pues no tío Gino la voy a poner y como si no está grabando quien no la pone no yo se la pongo a quien que no participe Yuli yo no puedo con esto no puedo con cual es no como vamos a los hombres los machos no entiendo no eso es de que? ya pues o sea todos que todos se tiran al piso y la pana la van a sostener con los pies que el agua no te vas a regañar derro venga mire venga fuen 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 ahora él empiece tomando la parents fuen no es que son varios es que solo uno no se puede aah ya que son varios que tienen que ir sosteniendo la pana el que el que el que la deje caer el que la deje caer a ese la va a caer el agua no no porque no no porque mucha agua es un círculo no pero la liceta esta bien ahi solo que ah pues ah pues colóquense colóquense pues si ajá todos los pies todos los pies van a caer al centro yo tambien el plomo ee yo me voy a poner la narca es que casi que tenemos que taparnos la narca ajá para ahora por mi oye 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 lo debe ver todos al mismo nivel lo que pasa es que vamos al mismo nivel t espero que te voy siempre como voy a poner al mismo nivel pues est дома me parece que tengo lo que lo supo m ivos y ahi 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 tu ahi 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 yo siento que mira yo siento que son muchos 1,2,3,4,5 no, ese uno le empujo para que le caiga el otro que juego mira pues yo le he visto que se cambian de pie se cambian por eso les dije que quedaron los pies bien porque tenemos que ir quitando un pie pero que solo tiene que ser poquito si, yo espero que con 4 se puede 5 tal vez a modo de formar la flor 4 está bien 4 5 un pie un pie está toda tuya ahí está ahí está pero va a ir quitando un pie ahí está y vete entronchado tiene pie con el de... con el de... ¿Ves? 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 un pie cada uno no bajen un pie bajen un pie vaya ahora pongan el otro pie y bajen el otro pie ¡Suscríbete! ¡Pero que se ve! ¡Este es usted! ¡Este es usted! ¡Vaya me voy a caer de lado! ¡A la lista de que hay otro! ¡Hay otro! ¡Muchas por ya me quiero cambiar de lugar aquí! ¡Otro! ¿Dos? ¿Solo dos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres quedaría bien! ¿Quién es? ¡Tres! ¡Vamos a hacer una cosa! Tres que sean del mismo largo los pies o las piernas que sean del mismo largo los pies ¡Muchas le echaste hombre! ¡Pancho parece sapo y fraco fraco! ¡Aquí ve! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Y ve! ¡Subilo un poco más! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Va! ¡Yo le digo! ¡Ahora! ¡Tiene que quitar un pie! ¡Uno! ¡Esperate! 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 ¡Me voy a acomodar bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Y vete cómo va bien tu pie! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Quitan un pie! ¿De qué? ¿Che me tira la panas? ¡A mí me tira todo ahí! ¡No! ¡No! ¡Echensela a nadar pues! ¡No me lleve porque ya viene el agua! ¡No me lleve! 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 ¡Qué calidad! ¡Se mira la piscina! ¡Hay una celulita! ¡Si se mira bien va! ¡Sí! ¡Pero tiene basura! ¡No me lleve! ¡No me lleve! ¡No me lleve! ¡Se menea! ¡Se menea! ¡Se menea! ¡Se menea! ¡Se menea! ¡Ahí van a ver con todo! ¡No se hunde! ¡Espera bien! ¡Se hunde! ¡Arremángala! ¡Arremújala! ¡Así! ¡Van a ver! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡No seas tanto! ¡Qué clavado! ¡Qué rica es el agua! ¡Bien rica! ¡Para andar en rodillas! ¡Para andar en rodillas! ¡Para andar en rodillas! ¿Hasta a dónde le llega pues? ¿Hasta a dónde le llega el agua? ¿Hasta a dónde le llega el agua? ¡Me dice esto! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Pero si los levanta! ¡Si los levanta el agua! ¡Si los levanta el agua! ¡Va! Bueno tío Gil, ven a disfrutar de esta agua tan deliciosa! ¡Hasta a dónde le llega el agua! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos falta jugar! ¡Miren que alrededor de esta piscina mira! ¡Pura naturaleza mira! ¡Pura naturaleza mira! ¡¿Cómo se puede jugar el agua? ¡¿Cómo se puede jugar el agua? ¡¿Cómo se puede jugar el agua? ¡¿Y a tanto mueve? Mira pues, hay uno que la llevo y lo toco Ah va, yo la llevo, o sea la llevo, o sea la llevo, o sea la llevo Ah pues, toca en la chuca pues Ah pues, en la piscina no te vale No Puedo en la chuca pues Cuando toca a alguien, ¿qué pasa? ¿Ese la llevo? Ajá, sí, sí Se convierte a voz Mira pues, mira Cuando yo toque a alguien y se la lleva Ah pues No se deben de dejar tocar de lavero No se deben de dejar tocar de lavero ¿Quién lleva la chuca? Lavero Entonces lavero tiene que buscar a alguien que toca, o sea No te dejen tocar de lavero Va, vero, socale ¿Cómo es pues? Dale Cuidado, no se agarra mucho Más despacio, vero, más despacio No, lavero nunca la va a pegar Ah, miren, ahí viene nadando Ahí viene nadando, ahí viene nadando de reversa lavero Miren, eh, ahí va, ve, ahí va ¿La llevo ya mejor? No, ahí va Ay, viene un pedazo Ah, mira, el gordo, se queda más cerca ¿Qué pasas de mexido aquí? Ah ¿Qué pasas de mexido aquí? El gordo Mira, mira, pulé Mirá, al gordo pegándole, amá Ah, 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 ah ¿Cuándo lo va a agarrar la Vero? ¿Cuándo lo va a agarrar la Vero? ¡Ahí está Vero! ¡Vero! ¡Ahí está Vero! ¡Vero! ¡Apúrate Vero! ¿Que José la llegue mejor hombre? ¡No, la Vero! ¿Cuándo lo va a agarrar la Vero? ¡La Vero con calabaco! ¡No, la Vero! ¡No, la Vero! ¡Apúrate Vero! ¡No, es verdad! ¡Apúrate Vero! ¡ahahaha! ¡Apúrate Vero! ¡Mira mi barrido! ¡Vero! Tengo que ver con la Vero ¿No? ajá ah 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 pues alguien que sea más rápido se la lleve se la lleve el gordo menos a mi gordo a ver yo no puedo ver si ajá si dale sigue sigue ahí la llevo el gordo agarralo 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 agarraron y si no se puede correr me llegué me llegué al puerto te alcanzó bueno este esto fue esto fue un tiempo aquí en las piscinas de chuchu ya la lleva ya la lleva ya la lleva ya la agarró ay dios que rápida no es que la verdad da miedo ay yo me la dejo pegar mi amor ay no Pancho ya la lleva ahí la lleva Pancho otra vez ahí está Chepe ah 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 pa que ay dios Chepe bueno está bueno chao nos vemos en los próximos videos Suscríbanse, compartan, denle like Y nos vemos Hasta la próxima Bien, bien, bien Ahorita no Es que me da miedo Más donde miraba la vera chiquitín